¿Qué hay chicos? Pues por fin, después de sufrir, llorar, hacer corajes y casi me diera diabetes, terminé al señor Leroy Sane. Vamos a checarlo rápidamente. Es un jugador que tiene 4-4, es izquierdo y es elevado a medio, lo cual es bastante bueno para un medio izquierdo, no tanto, pero para un extremo sí, que es como yo creo que lo vamos a estar utilizando. Voy a utilizar más al ataque, entonces eso nos va a permitir explotar un poquito más eso del ataque elevado. En cuestión de detalles de atributos, creo que en cuestión de ritmo no hay nada que hacerle, ya siento que no vamos a gastar un estilo de química para agregar 4 puntos de aceleración, no lo vale. En cuestión de tiros está bastante bien, lo más flojito que tiene es penales, 83 y tiros largos, 91, pero a sabiendas de que es un jugador que va a estar en el extremo, realmente no necesitamos que tenga tiros tan largos. En cuestión de pases, muy bueno. Pase largo no tiene, tiene 76, pero recalco, la mayoría de los pases que va a hacer son pases cortos. En cuestión de regates está bastante bien, lo único que tiene flojo es compostura 91, balance 91 y reacciones 92, pero está dentro de los parámetros. Cabeza 94, salto 78, energía 95, me hubiera gustado topar 99, fuerza 86 y agresividad 74. Y en cuestión de rasgos, tiro libre potente con estilo nada más. Ahora, estaba checando en el poderosísimo Footbeam algunos detalles, decidí hacer esto un poquito más grande porque creo que no se veía, estaba checando en el otro video que se ve muy pequeño. Ok, si lo juegan en básico son básicamente las stats que tendrían, son las stats que le daría. ¿Qué dice Footbeam que le deberíamos de dar? Marksman, que me parece que es tirador y concuerdo con ellos, ¿sale? Creo que el mejor estilo de química sería Marksman, ¿por qué? Porque le da tiro, le da dribbling y aparte le da físico, ¿sale? Pero, pero, tomen en cuenta, es un punto de agilidad, 5 puntos de reacciones y 3 puntitos de control de balón. Entonces, dado que yo creo que Marksman es lo más decente que pueden tener, o lo mejor, quiero hacer una prueba con finisher, ¿sale? Con rematador, tirador, no sé cómo se le llama en este momento, es el del, el del, el del, el de la portería. ¿Por qué? Porque le daría, quedaría prácticamente perfecto en la cuestión de tiros y quedarían bien en cuestión de físico. Le daría 88 de salto, que no va a necesitar, 5 de fuerza y me interesan esos 10 puntos de agresión. Bueno, quiero ver cómo se siente con esos 10 puntos de agresión, porque me ha tocado que hay, hay jugadores que son extremos o son laterales o, o juegan de medio izquierdo, medio derecho, pero no suben. O sea, naturalmente no suben, o sea, a menos que los controles y los, 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 los obligados a subir no hacen nada. ¿Por qué? Porque la agresión es muy poca. O sea, en el video de, de Matuidi, checamos que ese jugador tenía 99 de, 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 de agresividad. Y el jugador, a pesar de que yo le pedía que se quedara atrás, llegaba a subir. Entonces, quiero, quiero hacer una prueba con, 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 con eso de la agresión. Si veo que el jugador está, este, ¿cómo se llama? No funciona porque es muy lento o algo. Obviamente regresaríamos al, al, al importante que en este caso sería, este, Markson, que sería tirador. Pero si no, con rematador siempre tiene una ofensión. Entonces, vamos a jugar. Vamos a, a echar un partidito y vamos a ver qué tal está. Obviamente mi plantilla de la Bundesliga. Y vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Ok, señor Sané, es alto. Se me olvidaba, yo, yo no lo ocupé al, al inicio. Pero es alto el jugador. No recuerdo cuál era, era el, el, el tamaño, pero sí se siente, se siente, se siente alto. Ah, se siente bien en los pases, eh, no le veo, se siente decente, o sea, como que no, no está tan mal. Ok. Ok, no entiendo qué es el señor Sané de aquel lado. Se supone que es izquierdo, no entiendo qué es lo que está haciendo en la derecha. Está un poquito raro eso. No, que pues, sí. Creo que le aplasté el, 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 el L2. No debí haber aplastado el L2. Ok, quiero ver cómo corre. Vamos a ver si la suelta. Y quiero ver si hace la carrera. Ok. Bien. Hace la carrera hasta cierto punto. Centro. Ok. No tan malo, bien. La, la buscó meter al, 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 al jugador. O sea, no, no es como en otras que le das el centro y la, 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 la saca del estadio, sino que sí buscó a la persona, a la persona del centro para, para darle el centro. Ok. ¿Me desconectó FIFA? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque FIFA, sale, me desconectó, me dio la derrota porque obviamente iba perdiendo, pero bueno, vamos a, vamos a continuar. Entonces, algo que me percaté es de que el jugador, por la altura, que creo que no lo comenté, es un 83, por la altura se llega a sentir un poquito lento, ¿sale? O sea, por, por la altura, porque así se percibe. Entonces, sí, para este, para este partido sí decidí hacer el cambio. Decidí cambiar a, a este, a, vamos a ver cómo se llama, pero siempre tengo problemas con tirador. O sea, el cambio de tirador, en la cual sí le va a dar un poquito más de regate. Obviamente en balance no, no le va a dar, pero reacciones va a subir a 97 y control de balón va a subir a 93. Entonces vamos a jugar con, con ese, a ver cómo se siente ahora el jugador, porque en el, en el, en el, en el juego pasado, siendo sincero, se sentía muy, muy lento. O sea, bueno, no se veía tan mágil, eso es lo que quiero decir. Ok. Dirán, ¿podrá ser la conexión? ¿Podrá ser los servidores? Ustedes podrán hacer sus propias, este, ¿cómo se llama? Pruebas. Pero no sé por qué se siente más rápido. O sea, sí siente la agilidad del jugador. Ahora sí la siento. Y podrán regresar el video y podrán checarlo y podrán decirme, no, este, estás mal, este, no, 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 no eran. No es cierto lo que ustedes quieran, pero pueden regresar el video y checarlo. No, de hecho, de hecho es el cambio que dice Coman por, por este, por Sané. Yo creo que, que Coman se va a ir en un SBC para, para algún jugador que venga, porque se vienen, creo yo, bueno, no creo yo, estoy seguro de que se vienen cuatro jugadores más, entonces sí vamos a necesitar medias para, para algunos SBCs, entonces. Estuvo nice del, 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 del FIFA el regalarnos un, un jugador 96. No, yo creo que era la conexión, ¿saben? Porque en el otro, en el otro, en el otro, en el otro juego sí se sentía, no solamente era Sané, era Sané, eran todos. Sí se sentía un poquillo, este, un poquillo lento el, el gameplay. Y ahorita sí lo siento un poquito más ágil de todo. Ok, buena carrera. Buen control de balón. No me gustó ahí mucho la, la carrera, pero creo que también ayudó el, el, el defensa se atravesara. Porque malo no es deteniendo, entonces. Tiro. De center, tiro. Ahorita Sané, estaba en medio porque, eh. No sé por qué estaba en medio, pero no debería haber estado en medio. Ok, no me gustó el pase que hizo Thiago. Creo que para este, si es el segundo tiempo, lo voy a utilizar como extremo. Ahorita lo tengo como medio izquierdo. Pero para el otro, este, para el otro, este, para el otro, sí, voy a necesitar utilizarlo como extremo. Porque siento que no está recibiendo el balón tantas veces. Y quiero, quiero utilizarlo un poquito más en la ofensiva. Porque no está mal, da buenos pases y hace buenas carreras. Pero quiero, quiero explotarlo un poquito más al señor Sané en esa, en esa banda izquierda. Por eso creo que, ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad. Leroy Sané. Ok. Ah, buen movimiento. O sea, ese movimiento que hizo Abil fue bueno, pero siento que se le adelantó el balón. Entonces ahí, será por el balance quizás, que no le dio. Bruno Fernández. Sané. Está solo, está solo frente a él. Es un fenómeno. Vista con la pelota. Bruno Fernández. Este empate no le gusta a nadie, menos a la afición. Ojo, que le va a levantar a nadie. Y adiós. Cuidado, que se gesta un posible contraataque. Se viene la contra. Bruno Fernández. Terminaron una contra fantástica con un... ...cútbol en este. Leroy Sané mantiene la pelota y se acerca. Y se quita la marca de encima. Ok, chicos. Entonces, con respecto al señor Sané, siento situaciones encontradas, sentimientos encontrados con respecto al señor Sané. Porque, en teoría, no es malo. Estuve haciendo memoria y al inicio del juego, creo que me salió en un sobre. Jugué con él y no me gustó. Entonces, se sigue sintiendo igual. O sea... A mí, en lo personal, jugadores como Son, Sané, que otro era... Mucha gente lo ocupaba y realmente a mí nunca me dio... Me fue bien con ellos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo... O sea, son jugadores que no son malos, pero no se adaptan a mi estilo de juego. O lo siento muy lentos o muy estúpidos. No sé cómo explicarlo. O sea, siento que no se adaptan a mi estilo de juego simplemente. ¿Sale? Como medio izquierdo, está bien. En cuestión de pases, está bastante bien. Pase largos no tiene, pero incluso anotó un gol de... No anotó un gol, perdón. Proporcionó una asistencia de gol con un centro. ¿Sale? El efecto le ayuda muchísimo. Podrían utilizarlo como medio centro ofensivo y ver qué tal va ahí. Pero esa sensación de... O sea, tiene 97 de reacciones, 99 de control de balón, 99 de regates, 99 de agilidad. Y no entiendo por qué se llegaba a sentir lento. Obviamente, sí me percaté que hubo un cambio en el estilo de gameplay. Al principio era todo iba muy rápido y después como que todo se alentó. Eso sí lo alcancé a percibir. Pero tendría que hacer juegos futuros... Tendría que jugar más con él en el futuro para poder llegar a una conclusión definitiva. Pero de momento no me parece un jugador sorpresivo. No me parece un jugador tan bueno. ¿Sale? En cuestión de tiros, tiros estuvo decente. Estuvo un par de jugadas en las cuales puedo tirar y no... Una definición muy simple. En pases creo que funciona como extremo para dar pases, para llegar a fondo, soltar pases, pero para moverse sí lo sentí un poco... La palabra que estoy buscando en español es sluggish. Es como lento, como cuando las babosas caminan. O sea, se ve así como que intentan dar el paso y no lo terminan de dar. Así se siente el señor Sané, en mi opinión. ¿Sale? No es malo. Lo probé con dos estilos de química. Creo que de los dos estilos de química, recalco, tirador es el mejor. No es malo, pero no se adapta mucho a mi estilo de química. Necesitaría probar más juegos con él, pero de momento sí siento que quedó a deber. ¿Sale? No es malo, recalco. Obviamente es un jugador gratuito. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. En este caso porque no hay costo más que lo que puedan invertir de tiempo en jugar los partidos de Division Rivals. Y llegar a su propia conclusión, porque ahora sí me quedo como que un poquito sour. De decir, no tengo las palabras para decir, saben que es esto o es aquello. Tiene buen ritmo, tiene buenos pases, tiene buenos centros. Se mueve relativamente bien. La energía le ayuda bastante. Estábamos en el minuto 87 y ya en automático el juego me decía que necesitaba cambiarlo. Entonces, sí tengo sentimientos encontrados con el señor Senek. Pensé que iba a ser mejor. No lo es. No lo es. Obviamente faltan juegos futuros, pero bueno, es lo que hay. Es lo que puedo mostrarles hasta ahora. Entonces, sería todo chicos. Muchas gracias por ver el video. Cualquier duda, pues en la caja de comentarios. Al inicio sí dije que iba a cambiar el libro y Sanek por Command. Pero estoy replanteándome ese movimiento. Si conviene o no hacer el movimiento. Pero bueno, es lo que hay. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. ¡Gracias!